Uh, 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 uh Tragando palabras te vas dando cuenta Que a veces lo lógico es lo más difícil Y poquito a poco te vas acercando Al fuego, a la llama que quema A las mariposas Azules y blancas entre las cenizas Las alas sin vida de vuelos suicidas Y yo las entiendo porque yo he sentido La luz cegadora de un fuego prohibido Y es así Cómo se va enredando el cuento Cómo se va torciendo el tiempo Cómo te quedas ciego Y es así, es así, es así Cómo te vas creciendo tus propias mentiras Y luego el silencio se vuelve un lamento De guerras perdidas De guerras perdidas ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar? De frente contra el fuego como mariposa ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar? El sol de la mañana por la llama De un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De un fuego, de un fuego, de un fuego cualquiera De guerras perdidas De guerras perdidas Perdidas Azules y blancas entre las cenizas Las alas sin vida de vuelos suicidas Y yo las entiendo porque yo he sentido La luz cegadora de un fuego prohibido De un fuego prohibido Y es así Cómo se va enredando el cuento Cómo se va torciendo el tiempo Cómo te quedas ciego Y luego el silencio se vuelve un lamento De guerras perdidas De guerras perdidas ¿Quién pudo ser tan ciego para chocar? De frente contra el fuego como mariposa ¿Quién pudo ser tan loco para cambiar? El sol de la mañana por la llama De un fuego cualquiera De un fuego cualquiera De un fuego, de un fuego, de un fuego cualquiera De guerras perdidas De guerras perdidas Uh, uh, uh De una guerra perdida que yo viví De una guerra que vuelvo yo a vivir De una guerra perdida que yo viví De una guerra que vuelvo yo a vivir Un fuego cualquiera De guerras perdidas Perdidas Por decirlo, decirlo, decirlo así De una guerra perdida que yo viví De una guerra que vuelvo y vuelvo a vivir De una guerra perdida que yo viví De una guerra perdida que yo viví Se me cierran los ojos de una guerra perdida que yo viví De una guerra que vuelvo y vuelvo a vivir De una guerra perdida que yo viví De una guerra perdida que yo viví De una guerra perdida que yo viví De una guerra perdida que yo viví